Mi gente, sigan apoyando el show de Luizni Corporan, suscríbanse al canal, denle like y comenten que esto es real. La Vuelta Llano en México es el show de Luizni. Saludos, suscríbete a YouTube Luizni Corporan ahí debajo, da like en este video y no olvides comentar. La novela de siempre, y yo lo voy a decir entrando en el comentario, esos dos tigres no tienen halto a to. Sí. Lo mismo que yo puse en Instagram, lo voy a decir en este comentario. Atentamente Luizni Corporan, la api consciente y Santiago Matías Lofoca, los que tienen que trancarse en una habitación y entrarse a trompar o agarrar y yo doy chuliase en una habitación, ellos dos. Porque son los únicos dos tigres que son los más guapos a través de un teclado en Instagram. Se monta pila uno, el otro le responde, ¿hasta cuándo vamos a llevar esta mierda? Sí, pero tú sabes qué es lo que pasa ahí. Dime. El culpable de eso es la api. Y el que más le afecta es la api. Pero que la api, el tipo que dice que el otro, el loco este, no mueve una masa, no hace nada, pero todo lo que hace se lo responde. Entonces le estás dando el beneficio de que el tipo mueve masa y te provoca una respuesta. Y no tanto eso. ¿Quién es el artista? ¿Lápis? Lápis. Y Lápis está guerreando. Es que Santiago siempre ha vivido de eso, Luis. No, no, porque es un comunicador, sí. Siempre ha vivido del chile. Siempre ha vivido del chile. Dígate de eso. Porque Santiago le da los méritos cuando le pasa como él quiera, pero ¿quién es que denigra? Lápis dice, un loquito, un panchito, pero tú le estás respondiendo al loquito. Sí, pero Luis, pero tú no habito a Yankee por ahí, que es respondiendo a las comunicadoras. Tienes verdad. Digan lo que digan. Tienes razón. Entonces, en esto es Lápis que está perdiendo. Porque Lápis quiere curarse y al final... Yo no lo veo como curarse. Él se está burlando, tú lo sabes. No, Lápis utiliza eso también para promoción. Hay que ser claro. Cuando él le hace un comentario en contra o positivo hacia Santiago Matías, él lo utiliza como promoción. ¿Y Lápis necesita esa vaina? Claro que sí. Lápis agarra cualquier gente, agarra el alfa y tira. Lo que pasa es que el rafagazo del alfa, quien tiene los cocos y se toma la demanda, porque sabe que él le va a responder a Santiago, pero el alfa no tiene valor para enfrentarlo así. Lápis puede decir lo que sea, pero cuando Lápis te menciona a ti, menciona a Foque y menciona al alfa, ya las redes se paralizan. ¿Por qué lo utiliza como promoción? Pero que, por ejemplo, en el caso del alfa, el tira puya, el único porque alfa no se va a poner a responderle así, porque alfa no es un tipo que tiene cocos para enfrentarlo y para faltarle. En el caso de Santiago, Santiago lo capitaliza porque le hace un contenido que, ojo, para mí son dos locos real. Porque esta dime directa, ninguno respeta al otro, pero viven tirándose posts y vainas en Instagram al final. No tienen harto. Yo estoy haciendo este contenido para buscarme tu views real. No, de verdad. No, y hay que ser claro. Estoy haciendo este contenido para buscarme tu view y para ver a través de esa pantalla qué opina el público. Yo estoy harto de lo dos del uno y del otro del lápiz, porque como tú dices, el tipo, tú no respetas su trabajo. Es un loquito. ¿Para qué le respondes? Ahí, él le está dando más fuerza. El mérito. Él le está dando más fuerza. Ahora, ¿qué tiene que hacer el API? Quedarse tranquilo, que yo te aseguro a ti que si el API no le responde a él. Se cae. Ya, todo pasa. Es como los líos míos de él. Los líos míos de él se dan cuando yo quiero aprovecharlo y buscarme view. ¿Qué yo hago? No responde. Porque estamos hablando de un tipo. Ahora, cuando tú ves que yo respondo, Diluín ni te apuesto para buscarse el par de view con foco. Entonces, ahí, pero si el API hace eso, ahí se le cae la movie al API. ¿Por qué? Porque el API no necesita, ninguno se necesita al final. Sí, se necesita, se necesitan los dos. El API necesita más foco que el API. No se necesita ninguno. Sí, se necesita a nivel de promoción a través de redes. El API tiene un comodín que lo usa cuando él quiere. Él quiere prender la vaina. Ahí está Chelochá porque ya Moza no lo puede usar. Chelochá le funciona porque tiene unas vainitas rápidas. Ya la gente también está cansada de esa tiradera de Chelochá y el API. Está cansada, ya. Es que ya el API está dañando su legado con estos chismes. Porque ese otro también, todos estos chismes de patio que él lo está utilizando, que él piensa que es para promoción, es lo que está dañando su legado. Pero que nadie ha dicho que es para promoción. Él simplemente está respondiendo y metiendo una presión y destapando cosas que tú sabes que el público del API lo lapicita al final se lo vacilan. Se lo vacilan y saben que hay unas habladorías porque hay otras. Mira, ¿qué ellos están haciendo? ¿Con qué le vino el API? Con ese post que él subió o ese history que él subió y quedándole 80 mil pesos a un empleado de él. O no, a una persona que trabaja con él. Porque para ser claro y respetar a DJ Johnny, hay que ser claro. Le manda ese dinero, le manda ese voucher, él lo sube. Hacerle creerle al público que él le está dando ese dinero a un fanático. Y es un empleado. Según lo que publicó Lápiz Consciente, es DJ Johnny, Johnny Pacheco es su apellido, es su nombre, su apellido. Y Lápiz subió y dijo a sí mismo, DJ Johnny, envíame lo mío. Los indios se los llevó Colón. ¿Y qué era? Un voucher de una... Un depósito de 80 mil pesos de una cuenta. ¿Qué pasa? En el caption de DJ Johnny, dice aquí en el perfil, DJ en los retros de la emisora de... Sábados y domingos. O sea, es un empleado. Es un empleado. Pero, ¿y tú crees que Santiago no sabe que... Mira, mi madre, que yo creo que él y Lápiz se combinan. No, no estoy de acuerdo contigo ahí. Óyeme, óyeme. Nunca, nunca iba a pensar esto, pero se da tan continua la vaina. Loco. No, no, no. ¿Tú sabes por qué? Porque ya se están dando a lo personal. Mira lo que él subió de Lápiz con la ropa. Y de los tenis. Y con la vaina de los tenis. Sí, pero que queso... Que eso es normal. Por ejemplo, Lolo Tenis, la mayoría de gente que confecciona ropa lo hace de tiendas así. Bien o mal, yo no sé. Pero él, su empresa, es lo mismo. Porque para la fabricación de la cerveza, es una empresa que se la fabrica. Sí, es una empresa. O sea, yo sé que lo de Lápiz es un recurso para él decir, loco, tú estás... Porque lo que él hace es que subió la captura de lo que cuestan unos tenis supuestamente, los que Lápiz compra, y los personaliza. Bueno, es un modelo de negocio. Es una merch. Una merchandise, sí. Y el simple hecho de Lápiz ponerle el logo, le da un valor y sus fanáticos lo compran y punto. Sí, pero yo te pensé algo bien. O sea, no, la cerveza tampoco está mal. No está mal, pero tampoco está bien. ¿Por qué? Por lo menos la cerveza es pasable. Porque aquí... ¿Ya está lambiendo? No, espérate, no el lambón. Oye, lo que sucede, aquí, para tener una cerveza, sabemos cuál es la cerveza ahora mismo con el top. Ajá. Pero en cuanto a la ropa, ya tú le estás vendiendo a los fanáticos que tú estás adquiriendo un modelo de ropa para tú vendérselo más caro, donde el fanático lo puede conseguir más barato en una tienda digital. Pero es más pasable. Pero escúchame, pero de tú querer y tenerlo con mi logo personalizado, eso tiene un costo. No, es que a nadie le interesa ese logo ni nada. Va a seguir. No, Luis, ni va a seguir. Los fanáticos me mandaron... Tengo como seis gente que me ha mandado tichés de lo que hablamos ayer. Pero no en Europa. Tú no sabes... No, sí, de Europa. De Europa. Es que tiene que ver la calle de allá de Europa. ¿Qué calle tú conoces de Europa? No, porque se conoce la estructura. Ah, de la gran... Todas las fotos de la Gran Vía, tú quieres que la manden. No, yo he visto fotos en Europa. Claro. Oye, ahora de la habitación. Hice en su habitación en Europa. Que salga para afuera y se la tire. Yo quiero que todo el que está viendo este comentario... De verdad, lo estamos tomando a Chercha. ¿Por qué tú vas a decir algo? Mira. No, pero en verdad no tienen halto con eso. No, yo te dije... Lo que puse en el Instagram, de verdad... Sí. Tanto lápiz y con mucho respeto lo digo... No porque a mí me afecte o me beneficie. Por el simple hecho de... Está bien que ustedes no van a colaborar. No hay una entrevista. No hay una cosa. Coño, suelten eso. Porque internacionalmente... Yo no te digo que en un momento... Pero ¿cuántas veces este año han tenido una diferencia ellos dos? Más de cuatro o cinco veces. No, sería mejor calcular... ¿Cuáles han sido los meses que ellos no han tenido una diferencia? Ya. Porque es todos los días. Partiendo de ahí, o se aman mucho o respetándolos se tienen muchas ganas. Y eso está en los genes. Tú sabes, Luis, porque también está por ahí... El mismo Alfa también está con sus habladurías. Como Alfa. Claro. ¿Vas a meter al Alfa en él? Lo voy a meter porque estamos hablando de habladurías. Alfa comenzó por ahí. Habladuría en qué sentido. Habladuría y vendiéndole sueño al público de que de hacer un show en Bani gratis. Es gratis. ¿Es hoy un show? Sí, es gratis, pero no es él que va a hacer ese show. Oye, lo que sucede allá en Bani. Hay una fiesta y un juego que se da anual de los peloteros firmados de Bani. No es que Alfa se tomó ese atrevimiento y dice, no, yo voy para Bani, es una fiesta. No es eso. Ah, pero yo pensé que fue él. No, hay una fiesta de allá y hay un juego que juega... O sea, los peloteros le pagaron y él va a tocar... No sé si le pagaron. Porque tú sabes que él se lleva bien con todos los peloteros. No, no, no. Y él era pelotero antes también. Él jugaba antes de todo lo de la música. No, él se lleva bien con los peloteros dominicanos. Porque Vladimir Guerrero Jr. Pero escúchame, si no están cobrando y él lo publica así en su Instagram, él tiene razón porque al final es una fiesta gratis. Sí, pero no es él que lo está patrocinando. No es él que se está tomando ese atrevimiento de que no, yo voy para Bani a hacer un show gratis porque quiero a la gente de Bani. Pero, 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 en el caso de... ¿Es gratis? Es gratis, Luis, pero no como él lo quiere vender en las redes. ¿Qué él lo quiere vender? Que él es que se tome ese atrevimiento de que no, amaneció y yo voy a hacer un show gratis para la gente de Bani. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Pero ya, suelta alfa. Ah, no. No, él ha hablado de orillas que están vendiendo los artistas. Dependiendo de los comentarios que vean este contenido, nos damos cuenta de si están hartos los seguidores o si a ustedes les gusta. Yo hice un post en Instagram, déjame leer. Ya no se están entreteniendo con eso. No, no, yo lo voy a hacer fácil ya. Yo voy a leer los comentarios del post que yo puse que tienen en solamente cinco minutos, ciento y pico de comentarios. Lo mismo todos los días. Diz que tú no te entretienes con ellos. No. Luis, me tienen, me tienen harto. Literal, estamos cansados. ¿Quieres sonido? En una habitación, pero para que el lápiz se lo... Ey. No, así no. No, tú no sabes cuándo es algo. Ya ni le creo a uno o al otro cuando se están poniendo a pelear. Uno, yo no soy de RD y sé que eso es sonido. Fulano y fulano están, ok, ya. Muchos de los seguidores a uno le gusta y otros se están curando. Al final, la gente está viendo esto como un show mediático o como que se están poniendo de acuerdo, simple, para generar sonido, que ya lo estoy diciendo. Y atención lápiz, usted sabe que yo lo quiero. Pero al otro, bien. No, 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 no. No venga, diga tú. No, 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 no. No venga, diga tú, diga tú, diga tú, diga tú, diga tú, diga tú, diga tú. Porque tú lo quieres. No, no, yo lo respeto. Ah, lo respeto. Le tengo respeto. No, porque tú no sabes si hay una admiración y un respeto. Y a partir del respeto Viene el cariño Al otro su trabajo Yo lo respeto Quizás no como persona Pero No tienen jarto A mí a Luis de Corporán Me tienen jarto Gracias Comenten en YouTube La opinión de ustedes Y si me desahoguen En el comentario Usted puede verlo Como hater Como lo que sea Gracias por seguir